Les contamos ahora que Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, denuncia intenciones de desestabilizar la democracia desde el interior del legislativo. Ella responsabiliza a bancadas de oposición. El presidente Guillermo Lazo le dio un espaldarazo. Finalmente pasó. Las intenciones al interior de la Asamblea Nacional empezaron a desnudar las posiciones de muchos legisladores. Recordemos que hasta la semana pasada varios asambleístas de Pachacuti, Correístas y Social Cristianos negaban que existiera una resolución que querían presentarla al Pleno para tratar prioritariamente el pedido de juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No conozco una resolución que haya habido en este término. No la hay. No la hay. Pero mientras esta coalición de partidos de izquierda y de derecha intentaban convencer a todos de que no existía tal resolución, El presidente de la Comisión de Fiscalización daba a conocer los detalles que contendría a la misma. Modificar el cronograma de la Comisión de Fiscalización suspendiendo la sustanciación del juicio político en curso y en su lugar iniciar el debido proceso para que ejerzan la defensa los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control. Lo que no sería posible, dijo Villavicencio, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a evacuar los juicios políticos en el orden de llegada. Esto, que han llamado intenciones de desestabilización de la Asamblea, obligó a la presidenta de esta función del Estado a pronunciarse. Ciertos asambleístas de Pachacuti que se hacen llamar rebeldes empiezan por dividir a nuestra bancada. El plan de desestabilización de la legislatura, asegura la presidenta de la Asamblea, tiene claros propósitos de apoderarse de su cargo y de las comisiones. Sé que existen oscuros intereses que se oponen a la ética y a la reciprocidad. Guadalupe Llori denunció además que estaría recibiendo presiones en el Consejo de Administración Legislativa de parte de algunos de sus miembros para que tome algunas decisiones que serían contrarias a la ley. También quiero aclarar que en una reunión del CAL, los asambleístas Pereira, Saquicela y Aliaga se exceden en sus funciones y me exigen cambiar el orden del día, aduciendo una mayoría política porque según ellos no se ha respetado el orden de prelación. Las declaraciones de Llori provocaron preocupación y reacciones inmediatas del presidente de la República. Me parece que están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional. Si ellos logran su objetivo lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Darío Javier López, Ecuador TV.